Bailar conmigo Bailar conmigo Bailar conmigo Porque bailar me provoca Cuando la luna se asome Ya me besito a la boca Que siga la rumba Rumba que tiene Recurra para bailar Abrazados bajo la luz de la luna Música Quiero bailar Yo quiero bailar Quiero bailar Contigo esta noche Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Contigo esta noche